Hola, hola chicos y chicas, yo soy Sari y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. Acabo de cometer un error muy grande, muy grande, sin querer. Investigando sobre el payaso alfa por la deep web, he comprado al payaso alfa sin querer, sin querer. Porque sabía que estaba molestando mucho a Fede Vicky Bani y a todos los youtubers famosos, entonces digo, quiero saber, quiero investigar sobre él. Investigando, investigando, no me ha quedado claro nada, porque cada youtuber pone a un payaso distinto, o sea, es como que el payaso alfa tiene diferentes caras o máscaras, no lo entiendo muy bien. A ver si vosotros me podéis ayudar. Aquí tengo un vídeo en el que se ve, pues no sé, a Fede con payasos, que supuestamente es el payaso de la deep web, este, el alfa, pero... Luego aquí, si veis, tiene otra cara diferente. Es que ya me he puesto de los nervios, ya no sabía qué hacer. Luego también este de aquí, y este, y este de aquí... Tenía mis dudas. Finalmente he entrado en la deep web para ver quién era, y sin querer le he dado el botón de comprar. Y está de camino, chicos, es una compra inmediata. Es comprarlo y venir a casa, y es que estoy aquí sola. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? He intentado llamar a Laurita, que no me coja el teléfono, como no. Ella los domingos no contesta el teléfono. Me he llamado H4 y tampoco. No sé dónde pueden estar metidos mi H7, esta de misión. Estoy sola en mi casa. Creo que lo más exato es coger mi mochila y largarme de aquí, porque el payaso va a venir aquí y yo estoy sola, y no tengo información de él. Y todos los youtubers tienen mucho miedo a este payaso, incluida yo. No sé qué. Rápido, sé. Coge tu maleta y no lo pienses más. ¡Huye de aquí! A ver qué es lo que necesitaría. Lo más importante que tengo que coger es... A ver, a ver, a ver. Es importante llevarlos siempre conmigo. Mis zapatillas que me las tengo que poner ahora. Calcines. Tengo que llevar calcines. Alguna chaqueta de abrigo. Pero claro, tengo que ir a casa de Lauriti. Me tengo que refugiar allí de este payaso. Vale, cojo una chaqueta de abrigo. Alguna muda limpia. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Mi ordenador. Es importantísimo que me lleve mi ordenador, chicos. A ver. Vale. Ordenador en mano. ¿Qué más cosas? ¡Ay, mi peluche! El juego de cada mano. No puedo dejarlo aquí tampoco. Y mi móvil. Vale, lo estoy cogiendo todo. ¿Qué más necesito? Está todo muy apagado aquí. Necesito más luz. ¡Oh, no! Lo que faltaba. Está lloviendo. A ver. ¡Dios! Es una tormenta. ¡Guau! Hay una tormenta en el exterior. Mirad cómo cae la lluvia. ¿Cómo me voy a ir así? ¡Oh, Dios! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues que yo me tengo que ir. Pues cojo un paraguas, ¿no? Tengo que empezar a apagar las luces de casa porque el payaso tiene que estar de camino y no puede ver que hay luz en casa. A ver. Luces apagadas. ¿Dónde se apaga esta luz? ¿Dónde se apaga esta luz? Aquí también. Luces apagadas. Vale, ya tengo todas mis cosas. Hay que seguir corriendo de aquí. A ver, mis zapatos, mis zapatos. Los pongo no bien con estas, claro. Vale, chicos. Estoy viendo una luz roja allá abajo, en la piscina. Puede que sea el payaso que está parando ahí. Son luces de colores. ¿Lo podéis ver? Estoy en el centro del jardín. Es el payaso. También de copos. Extrañamente, ahí en medio del jardín. Ahí nunca hay nada. Puede que sea él. Puede que sea el payaso. Ay, Dios. Vale. Calzado puesto. Mi chaqueta. Tengo que parar la chaqueta de aquí. Chaqueta, chaqueta, chaqueta. Estoy preparada para salir corriendo de casa. Mis cosas. Esto me voy a meter aquí. Qué miedo. Qué miedo, qué miedo. Ay, qué susto. Tengo que salir corriendo de aquí antes de que me pille el payaso. Luces apagadas, luces apagadas. Vale, falta esta. Tengo que apagar la play y todo. Estaba jugando al Fortnite. Vale. El ordenador no lo he apagado. A ver. Apagar. Vale, apagando. Estoy preparada a oír. Se ha oído un ruido. Mire, es que ya estoy paranoica, ¿sabéis por qué? Esto es algo que da mucha miedo. Estoy lista para salir corriendo de casa. ¡Oh, no! ¿Quién está aquí? Ha llegado. Ha tapado la mirilla. No veo nada. El exterior está todo negro. La cámara no funciona bien aquí. Vamos a intentar. Claro. Pero la luz esta me la dejó de entrar a mover por la ventana. Sabe que estoy aquí. Deberíamos de asomarlos. Para ver si es cielo. A lo mejor es que estoy yo pensando que es porque estoy paranoica y es un vecino. No voy a abrir la ventana. No voy a abrir la ventana. No voy a abrir la ventana. La ventana. Vale. ¿Dónde está mi móvil? Llamando, llamando a Laura Ay, ha vuelto a tocar al cimbre Laura, responde, responde No me responde Un momento Voy a llamar a Fede Fede quizá tiene la respuesta Y sabe cómo puedo actuar con él A ver Llamando a Fede Por favor, que responda, por favor Por favor, Fede Me ha colgado la llamada Ay, Dios Escribiendo, escribiendo Sarita, ¿qué pasa? No puedo responder Fede, por favor El payaso Alfa está en la puerta de mi casa Lo he pedido sin querer Por la deep web Le gustan las cosas de color rojo Búscale cosas rojas Cosas rojas No puedo responder 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 Gracias por ver el video.